El primero felicidades para el club, ¿cómo se siente jugando a él? ¿Cómo se siente jugando a él? ¿Cómo se siente jugando a él? Bien, nos estamos entendiendo bien, cada vez nos sentimos mejor, nos ayudamos mutuamente y eso hace que el equipo sea un equilibrio, que tenga solidez, que también tenga volumen de ataque y bueno, estamos fluyendo, gloria a Dios que está pasando eso. ¿Se viene el clasico? ¿Qué piensas enfrentar a este rival? ¿Cómo vive este clasico? No, por ahora vamos a descansar, ya después pensaremos en lo que es el clasico, por ahora vamos a disfrutar de esa victoria, creo que nos ayuda a ganar en confianza, en seguridad, nos ayuda a seguir fluyendo y seguramente de aquí para adelante van a venir muchas cosas fuertes. Lo que hacen las victorias es que se vean mejor los rendimientos, yo creo que desde que llegué aquí he intentado darle todo, he intentado dar mi mayor esfuerzo, he intentado competir al máximo y bueno, gloria a Dios que estamos ganando y que se magnifican los rendimientos. ¿Cuál es el secreto a nivel personal de que usted está jugando también? O sea, usted está jugando de una manera... No, me siento feliz, yo acá me siento feliz, yo creo que eso ayuda mucho, me siento feliz, lo estoy disfrutando, me estoy apoyando en mis compañeros, estamos escuchando a nuestro entrenador y estamos fluyendo, yo creo que estamos jugando unidos y la dinámica del grupo nos permite que estemos bien.